Para su ayo, como ni a la pana con mamá que mira Trico, Trico DJ Para su ayo, como ni a la pana con mamá Que mira, oh Para su ayo, como ni a la pana con mamá que mira Para su ayo, como ni a la pana con mamá que mira Para su ayo, como ni a la pana con mamá que mira Trico, Trico DJ Trico DJ